Y como pueden ver ustedes aquí, pues realmente la experiencia de adquirir un servicio de conectividad internet con esta empresa era muy negativa y encontramos lo que llamamos nosotros los puntos de dolor para cada uno de los momentos de la verdad del cliente que ustedes los pueden ver. Y lo que hicimos fue, como en el mismo caso de Toyota Ventacar, usando las mismas herramientas y marcos analíticos, diseñar una nueva experiencia de cliente. En este caso, pues debido a que la experiencia era muy negativa, probablemente no la hemos llegado a ser realmente memorable, pero por lo menos que la experiencia fuera positiva para mejorar la lealtad de los clientes y evitar una fuga de los mismos. Y bueno, luego se crearon los mapas de servicios, los service group points, que básicamente documentan para cada momento de la verdad cuáles son los puntos de dolor del cliente, cuáles son sus necesidades, cómo podemos generar ideas para una experiencia básica. Y esto es interesante, hay empresas que su servicio, su experiencia de servicio es tan pobre que básicamente hay que decir, bueno, hagamos una experiencia básica y también generamos ideas para subir la vaga y llevar la experiencia al siguiente nivel. Y a nosotros le llamamos la experiencia guau. Y para cada uno de estos puntos mapeamos estándares de servicio, mapeamos los procesos y las tecnologías para apoyar esos estándares. Y entonces llegamos a definir guiones para que el personal de contacto de la cofes tenga un guión de qué decir en cada momento. Y hasta llegar a concretar en el diseño de evidencia física que nos permita tangibilizar el servicio y crear una satisfacción por la imagen de la marca. Aquí tengo algunas ideas que, por ejemplo, encontramos para hacer la experiencia de servicio realmente memorable. Una de ellas era, por ejemplo, que el 100% de los trámites del proceso de formalización de requisitos se pudiera hacer por internet y los clientes pudieran monitorearlo vía web. Hay otras ideas que generamos que voy a pasar muy rápidamente. Pero la idea es, como les digo siempre, llevar la experiencia de cliente al siguiente nivel. Y pues, muy rápidamente, para terminar, también Colombia nos llama la atención el caso del Banco Helm, que ustedes saben, los bancos ofrecen literalmente los mismos productos y servicios. Banco Helm rediseñó sus sucursales para ofrecer una experiencia memorable. Y de hecho, está utilizando lo que se llama mercadeo experiencial o sensorial, donde realmente utiliza los cinco sentidos para lograr una experiencia memorable para los clientes. Este banco está diseñado, diseñó una esencia, un olor, una fragancia específica para la marca que produce sentimientos y asociaciones muy, muy, muy definidas. Entonces, para que vean ustedes realmente el potencial que tiene uno cuando habla de innovar en los servicios. Bueno, básicamente, esta es la metodología que nosotros proponemos para que ustedes puedan innovar en los servicios. Ahora los dejo con Guillermo para que nos haga un aterrizaje y nos diga, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Qué vamos a hacer el próximo lunes para poner esto en práctica? Gracias, Mario. Básicamente, ¿de qué estamos hablando ya para ir cerrando y agradecerles de antemano su atención, que ha sido increíble? Y la gran cantidad de personas no esperábamos que fueran tantas y eso realmente nos complace mucho. ¿De qué estamos hablando para hacer el próximo lunes? Estamos hablando de hacer un recorrido por los diferentes pasos que Mario nos definió y, sobre todo, estamos hablando de cómo hacer que aquellas necesidades latentes e implícitas puedan ser llenadas, puedan ser conocidas y que, además, podamos resolver los problemas asociados a esas necesidades latentes o implícitas. Usualmente tenemos la gran capacidad para llenar las necesidades explícitas, las que son evidentes, pero no necesariamente aplicamos todo este tipo de herramientas para poder llegar realmente a donde el cliente quiere que nosotros lleguemos con una excelencia en nuestra experiencia del cliente con él. En este próximo slide, ustedes van a recordar algunas de las herramientas de las metodologías que explicó Mario y que hemos aplicado y a pensar cómo podríamos empezar un proceso para realmente elaborar curvas de valor, elaborar el mapeo de la experiencia del cliente, cómo llegar a interactuar y a definir y a identificar los insights a través del mapa de la empatía con los clientes, cómo lograr tener un índice a nivel de toda la empresa y por cada una de las unidades funcionales y de apoyo para poder nosotros tener una métrica y poder realmente controlar, dominar y tener el sartén agarrado por el mango en cuanto a la experiencia del cliente y la satisfacción de los clientes. Y como yo estratégicamente podría definir e implementar acciones básicas para ver qué atributos aumento, qué atributos disminuyo y sobre todo, qué atributos elimino y qué atributos realmente yo voy a crear novedosos, diferentes, porque en esta parte de crear atributos totalmente diferenciados, los únicos, la competencia no me puede copiar, va a ser muy difícil que ellos me sigan y que tengan el ritmo y la capacidad para poder alcanzarme. Vamos a ir terminando, realmente tenemos la posibilidad con este seminario virtual de que ustedes formulen las preguntas que desean, no las vamos a poder contestar obviamente el día de hoy, pero sí se las vamos a contestar en el transcurso de los dos o tres días y pueden hacer las preguntas y formularlas. Les recordamos que también todo ese material va a quedar grabado, van a poder tener acceso, van a poder compartirlo con personas que tal vez no nos acompañaron el día de hoy por una u otra razón e invitarlos a que realmente podamos seguir interactuando con ustedes, podamos lograr que todo ese aprendizaje sea de impacto, de valor para sus empresas, para ustedes como personas y que también nos digan qué cosas no entendieron, qué cosas no quedaron claras o qué cosas no les gustaron para poder a través de esas preguntas de ustedes responderles en la mejor forma y la más adecuada. Los invitamos al próximo webseminar y que Mario haga el cierre y les indique de qué se va a tratar este nuevo y próximo webseminar o seminario virtual. Gracias, Guillermo. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos por asistir a este seminario virtual. Y realmente los motivamos a que vayan a innovar en sus servicios, a diferenciarse. Más de la mitad de los clientes, por ejemplo, que su propuesta no es diferenciada y no produce una experiencia de cliente diferente. Entonces, hay mucha tarea que hacer. Esperamos haberles dado algunas herramientas para que lo puedan hacer. El próximo seminario virtual va a ser el 21 de abril, por la misma hora, el mismo canal. Y vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho, que es innovación en la estrategia. ¿Cómo innovo en la estrategia competitiva de mi empresa? Y de verdad, no se lo pierdan. No va a estar apto para cardíacos. Y bueno, sin más por el momento, nos despedimos. Les agradecemos si, por favor, pueden plantear sus preguntas por el chat antes de irse. Ahora que las tienen frescas, hagan clic en la cruz que dice chat. Y les agradecemos que, por favor, nos envíen todas sus preguntas, las cuales estaremos gustosos de contestar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.